¿Qué pasa si la dirección general de impuestos internos ha decidido que para el año que viene no va a aceptar para los fines de los cálculos de los impuestos los gastos, oigan, una empresa por ejemplo que tenga que pagar impuestos internos, no le van a aceptar los gastos personales de los socios, de los cónyuges, es decir, las esposas, los hijos, los familiares, los tíos, los padres, las madres, los primos, los sobrinos, los suegros, ni le va a aceptar como salarios gastos de viajes, compras en el exterior, supermercados, medicinas, joyas, ropa, sin que nadie, sin que medie una efectiva y demostrable prestación de servicio, es decir, el que tenga una empresa y mande a un hijo suyo de vacaciones para Europa o para el Medio Oriente no va a poder usar esos gastos como gastos de la empresa, dice que los montos deberán estar adecuados a la naturaleza de los mismos y que no fueran mayor de lo que se pagarán a terceros por servicios similares y que no fueran necesarios para generar, mantener y conservar la renta agravada de fuente dominicana. Estos gastos, dice la resolución, serán impugnados cuando se disponga de comprobantes fiscales, facturas, medios de pago y reportes de la Tesorería de la Seguridad Social, salvo que haya pagado el impuesto sobre atribuciones complementarias. Esta norma se aplicará desde el 2018, aunque no se ha publicado todavía. ¿Por qué les estoy comentando esa decisión de impuestos internos? Ustedes saben que una de las maneras que tienen los empresarios de aquí es para pagar los impuestos, es que bueno, todo lo que gastan sus familiares y las novias y todos, ellos ponen eso como gasto de la empresa, como gasto de la empresa, pero una cosa es, por ejemplo, si compran, si van a un hotel porque fue así una diligencia de la empresa, un hijo, un cuñado, lo que sea, entonces, bueno, ponen por eso todos los gastos altísimos, quizás lo que la gente no consume, lo ponen altos. Entonces, se está diciendo impuestos internos que a partir del año que viene no va a aceptar los gastos personales de los allegados a los empresarios para la deducción de los impuestos, no los va a aceptar. Y está diciendo que si alguien como empresario recibe algún servicio y lo paga, que tiene ese precio que se da, tiene que estar a tono con el precio del mercado. No puede decir un empresario que se hospedó en un hotel de 300 dólares y entonces que aparezca que él pagó un hotel de 500 dólares o que usted salió y usó un servicio de taxi que le costó 50 dólares o 100 dólares o 200 dólares al día y que entonces aparezca que 500 dólares al día, porque el precio por día de eso no es... Eso es lo que está diciendo impuestos internos. Y yo presumo que eso es correcto. Ahora, yo lo que quiero decir y quiero oír de impuestos internos es cuándo, cuándo impuestos internos va a llamar a todos los políticos ladrones de este país, a todos, a todos los tipos descalzos, despeluñados que han estado en el gobierno por un año, por dos años, por tres años, por cinco años, que no tenían nada y hoy son prósperos empresarios. Cuando impuestos internos va a llamar a esos tigres y le va a decir, oigan, siéntate ahí fulano de tal o al que sea, siéntate ahí Felucho Jiménez, siéntate ahí Francisco Javier García, siéntate ahí Feli Bautista, siéntate ahí un paquete de gente, de esa, que nosotros lo conocíamos antes, ahora no los conocemos, pero nosotros sabemos que no eran multimillonarios. Entonces, ¿cuándo es que impuestos internos, porque está bien, que le cobren a los empresarios lo que hay que cobrarles, pero cómo es y cómo los empresarios, porque yo digo los empresarios de aquí son pura porquería, porque los empresarios de aquí deberían plantarse y hacer una insubordinación y no pagar nada a la mala, hacer por lo menos estremecer el sistema, porque ellos, porque bueno, está bien que ellos trastoquen los, los cosas para evadir el pago de impuestos, bueno, pero eso es su dinero, porque esa es su empresa que produce eso, está grabada, ok, la ley dice, y ellos, como saben que eso los administran ladrones, entonces ellos dicen, voy a buscar la manera de ver cómo me roban menos, y entonces, no se crea que estoy justificando la evasión, pero no entiendo que impuestos internos emita ese tipo de normas y no la complemente diciendo que toda aquella persona, sobre todo los políticos, esa casta mafiosa que ha llegado al poder sin nada y que tiene millones que dan asco, que se siente el abuso, así cuando uno los ve en los vehículos que andan, cómo gastan, cómo se burlan del pueblo, cómo escupen al pobre, pero y cuándo se va a sentar impuestos internos a decirle a esa gente y el ministerio público para decirle, venga acá, yo no presumo que usted es el ladrón, yo presumo que usted es una persona exitosa, inteligente, habilidoso, más habilidoso para sus finanzas personales que para sus, como funcionario público, que para las finanzas del país, porque las instituciones para las que usted trabajó, todos los problemas están ahí, pero todos los problemas suyos desaparecieron, y de los suyos, entonces explíqueme esto, usted, ¿cómo, a como lo esto, esto, esto? Porque yo tengo un apartamento, y yo tengo que pagarle a impuestos internos, cada año impuestos suntuarios, y yo no tengo un apartamento de grandes millonarios, pero te tengo que pagar, y cuando impuestos internos saben exactamente lo que me costó ese apartamento, pero impuestos internos saben con qué dinero compren ese apartamento, ellos lo saben, y cómo lo producen, y en cuántos años lo producen, entonces no se sabe en cuántos años producen qué los políticos, y bueno, todo lo que usted tiene, hay un origen, usted puede explicar ese origen, y después de ese origen, usted ha pagado los impuestos de todo esto, vamos a ver en los últimos 10 años, ¿cuánto usted ha pagado de impuestos? ¿cuánto, tanto? Bueno, pero usted dice que tiene esto, aquí, alguien me comentó, me dijo alguien, oigan esto, que una persona muy cercana al señor Rivas, de la onza que está preso, por el asesinato del abogado Junior Ramírez, me dice, yo no sé hasta dónde es cierto, pero no creo que se lo fuera a inventar, me dice, mire, una persona, muy cercana a mía, tenía una finca, y el señor Rivas, cuando iba a hacer su declaración jurada de bienes, le dijo, mire esa finca, vamos a ponerla a mi nombre, porque yo tengo que hacer una declaración de bienes, de gente que tiene dinero, y él le dijo, pues ok, está bien, la cosa es, que ahora la finca parece como de ese señor, y el ministerio público supuestamente está investigando la finca, y el otro perdió su finca, o la puede perder, si a este hombre le incautan lo que tiene, ¿quién le dice esto? Señores, aquí se juega con eso, las declaraciones juradas son, por cuánto me voy a robar, cuánto pretendo robarme, esa casta mafiosa que está ahí, entonces es por eso, uno cuando ve declaraciones así de impuestos internos, uno dice, oye, que bien, pero también dice, que mal, que se protejan entre sí, y que las castas de ladrones que está ahí, que se roban, lo que pagan esos empresarios, y que no, porque esos empresarios son avasores, sí, pero ellos se roban eso, y no hay nada para eso, para eso no hay remedio, vamos a la pausa, y que la perigua. Y que la perigua se le da un nuevo álbum, y que la perigua está ahí, y que la perigua está ahí, no hay nada para eso, y que la perigua.